Yo creo que nunca lo haré, creo que nunca pasará Sin miedo me entregué a ti y sigo enamorado de ti Mi corazón jamás esperó tanto amor, nunca pude imaginar tanta dicha No ha sido un amor de un día, cuando no es amor ya está a la vista Ese amor que el corazón busca, que cuando la encuentras nunca se olvida Que puedes siempre gritarlo sin temor Que te produce solo dicha y no dolor Que te produce solo dicha y no dolor Yo creo que nunca lo haré, creo que nunca pasará Sin miedo me entregué a ti Y sigo enamorado de ti Mirándote a los ojos te diré Que no habrá tiempo alguno que pare Este sentimiento de tanto amor Que consigue un corazón Que late y late Y si un día te perdiera eso sería Quizá el final de mi ya larga vida Después de haberlo perdido encontré Encontré tu amor Que me devolvió La vida No, no, no Yo creo que nunca lo haré Creo que nunca pasará Sin miedo Sin miedo me entregué a ti Y sigo enamorado de ti Y si un día te perdiera eso sería Quizá el final de mi vida De mi larga vida Después de haberlo perdido encontré Encontré tu amor Que me devolvió Que me devolvió La vida Yo creo que nunca lo haré Creo que nunca pasará Sin miedo me entregué a ti Y sigo enamorado De ti De ti De ti Te perdiera